ustedes. Ok, ahí está, ahí estamos grabando. Entonces, este ángulo que tenemos acá de 37 grados que le corresponde al vector azul, este mismo ángulo lo tenemos en esta parte de acá, es el mismo ángulo, ¿sale? Respecto a la horizontal que pusimos de color gris para el vector rojo, que era el vector B, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar este mismo ángulo y simplemente lo vamos a girar y se lo vamos a colocar a este pedacito de acá, ¿sale? O sea, quiere decir que estos 37 grados también van a estar dentro de esta parte. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que ustedes lo puedan manipular, ¿no? Ahí está, 37 grados. Ahora, si ustedes ponen atención a este triángulo que acabamos de obtener en la suma del vector azul y el vector rojo, el A y el B, se van a dar cuenta que si acá hay 53 grados y acá hay 37, entonces para obtener el ángulo completo del rojo al azul, es decir, la suma de este y este, para que nos dé solamente un ángulo, solamente tengo que sumar los 53 grados y los 37. Entonces, voy a agarrar la calculadora y ya sabemos nosotros aquí, de manera directa, sabemos que nos va a dar 90, ¿ah? 53 más 37 nos da 90 grados. Ok. Entonces, quiere decir que el valor del ángulo acá, del rojo al azul, hay 90 grados. Entonces, para no tener que volver a copiar el triángulo, o bien, déjenme ver si lo puedo copiar así de manera directa. Creo que sí. No, 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 no va a haber otra vez. Vamos a intentar copiarlo. Ahí está. Para tener una copia. Para no tener que borrar esta parte, vamos a tener que moverlo acá. Voy a quitar esto. Voy a quitar ya esto. Voy a quitar esto. Bueno, esto lo voy a dejar. Nada más aquí le voy a poner 90. ¿Vale? Este ya lo puedo quitar de mientras. De mientras quito esto, quito esto y me quedo nada más con el puro triángulo. Pues esta es la abertura. Ahí está. Ya sabemos que ahí hay 90 grados. Ok. Vamos a poner aquí 90 grados. Listo. Ya tenemos entonces este triángulo que vale 90 grados la abertura que hay del vector azul al rojo. Ahora, vean, para que no nos compliquemos, voy a tratar de mover también esto un poco al centro. Bueno, ahí nos vamos a mover así. Ok. Vamos a mover esto para acá también. Listo. ¿Sale? Para quedarnos nada más con este, con este triángulo de acá. Ahora, si acá hay 90 grados, vean, si acá hay 90 grados, entonces vamos a ver cuánto dan los demás lados. Por ejemplo, el azul ya sabemos que vale 20 y el rojo vale 5. Ok. Entonces estamos con el rojo y el azul. Voy a mover entonces estos 20 por acá y estos 5 los voy a mover por acá porque le corresponden al color rojo. ¿Vale? Y el que no tenemos es la resultante, o sea, el color verde, que es la suma del vector azul y el vector rojo. Entonces, para poder hacer la suma, aquí ya se nos forma un triángulo y este triángulo lo podemos resolver mediante la ley de cosenos. Ok. Entonces, ¿Cómo quedaría la fórmula? Sabiendo que el lado que no conozco, que le voy a llamar R de resultante. Sí, sí, perdón. Vamos a moverlo para este lado. ¿Sale? Ahí está la R. Entonces, la fórmula va a quedar que la R al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los lados. Ok. De A y de B. Entonces, en este caso nos quedaría los 5 al cuadrado. Vamos a omitir por lo pronto las unidades para que no las tengamos que colocar acá porque se me hace un poco complicado andarlas poniendo aquí. ¿Sale? Lo correcto es ponerlas. ¿Sale? No lo vamos a poner porque me cuesta ponerlas en el editor de ecuaciones. Pero si estuviéramos de manera presencial, sí los obligaría yo a poner las unidades. ¿Sale? Entonces 5 al cuadrado más 20 al cuadrado menos dos veces el producto de 5 por 20. ¿Sale? El de los dos lados. O sea, sería 5 y aquí el 20. Por el coseno. Fíjense bien. Por el coseno del ángulo que es opuesto a R. O sea, la resultante es esta. ¿Quién es opuesto? El que acabamos de armar, que nos dio 90 grados. ¿No? Entonces vamos a poner aquí coseno de 90 grados. Ahí está. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. 5 al cuadrado nos va a dar 25. Luego tenemos acá más 20 al cuadrado. Eso nos va a dar 400. 400 menos 2 por 5 por 20 por coseno de 90. Entonces ponemos 2 por 5 por 20 por coseno de 90. Y eso nos da 0. Ok. Nos da 0. Perfecto. Entonces si nos dio 0, hacemos nada más 25 más 400. 25 más 400 nos va a dar 425. Le sacamos raíz cuadrada 425. Ok. Le sacamos raíz cuadrada 425. Y eso nos da 5 raíz de 17 que viene 120.61. Ok. Pero ese 20.61, este 5, ¿sale? Redondea al 1 que tenemos de este lado para que nos quede 20.62. Entonces, por lo tanto, vamos a tener ya de respuesta 20.62. Quitamos este cuadrado porque ya le sacamos raíz cuadrada. ¿Sale? Acuérdense que aquí, de este paso, te tuvimos que sacar raíz cuadrada 425. ¿Sale? Entonces, eso nos dio 20.62, que viene siendo el valor entonces de la resultante de sumar el vector A con el vector B, es decir, el vector azul con el vector rojo. ¿Sale? Esto nos dio entonces, nos dio 20.62. ¿Sale? Acuérdense que tuvimos que redondear este 1, la pasamos a 2. ¿Sale? Entonces, hasta ese momento, o hasta ese punto, nosotros ya tenemos entonces cuánto vale el valor de la resultante. Sin embargo, cuando tenemos que sumar dos vectores, no nada más encontramos resultantes, sino que tenemos que añadirle también el ángulo que tiene respecto a la horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que si este vector que obtuvimos acá, que lo voy a trasladar acá, en el, en el, digamos, en nuestro plano cartesiano normal. ¿Sale? Hay un ángulo que está del eje horizontal hasta el vector verde. Ese es el ángulo que yo necesito encontrar. ¿Sale? Necesito encontrar. Bueno, para eso, pues necesito primero encontrar cuánto vale este lado. ¿Ok? Como estamos viendo ley de senos y cosenos, ya empleamos la ley de cosenos, ¿No? Ya empleamos la ley de cosenos para encontrar la resultante. Ahora, ¿Cómo encontramos este ángulo que está acá? Si ya tenemos cuánto vale R. De una vez lo vamos a rellenar aquí. El valor de R nos dio 20.62. 20.62. Ok. Ese de una vez lo vamos a colocar por acá. Ahí está, 20.62. Ya tenemos que uno vale 5. Recuerden que son newtons, ¿No? Igual aquí tenemos que agregarle la unidad de newtons. Y entonces vamos a poner esto acá. Sí, ahí está. Ok. Ahora, ya que tenemos los 20.62, ya tenemos los 5, ya tenemos los 20 por acá. Para encontrar esto podemos emplear la ley de senos. ¿Cómo empleamos la ley de senos aquí? Muy fácil. Ya tenemos cuánto vale un lado. Vale 90. ¿Vale? Aquí vale 90. Bueno, si aquí vale 90, nosotros podemos agarrar de referencia este lado, que es la resultante, con este de 90. Y agarramos a B, porque el opuesto de B es el ángulo que se comprende entre el vector resultante y el vector azul. Ok. Entonces ya tendríamos ahí una referencia para emplear nuestra ley de senos. Quedaría de la siguiente manera, vean. La relación sería el lado de referencia, que es R sobre el seno opuesto a R, que sería el seno de 90 grados, sería igual a la división de B sobre el seno del ángulo que estoy buscando. En este caso el ángulo que estoy buscando es este pedacito de acá. Entonces ese pedacito le vamos a agregar nosotros, le vamos a llamar, yo le voy a poner un nombre del alfabeto griego, que va a ser alfa. ¿Sale? Yo le voy a llamar alfa. Como no lo tengo en símbolo acá, pero sí lo tengo en el editor de ecuaciones, de mientras le voy a poner aquí nada más alfa. ¿Sale? Alfa. Entonces este pedacito lo voy a poner aquí. O sea, aquí estoy buscando alfa. Entonces vamos a poner aquí B sobre el seno de alfa. Alfa es este símbolo que está acá. ¿Sale? Ese símbolo que está acá. Bueno, entonces esta es la fórmula que voy a emplear ahorita. Ahora, ¿Cuánto vale R? 20.62. Ese ya lo tengo. Entonces vengo acá y pongo 20.62. Sobre el seno de 90 va a ser igual sobre B. ¿Quién es B? B vale 5. ¿Quién es el seno de alfa? El que estoy buscando. No sé cuánto vale, por eso lo estoy buscando. Ahí está. Entonces mi relación tiene que quedar de esta manera. Hago mi despeje, chicos. Hago mi despeje. Entonces el seno de alfa, para que yo lo pueda tener en un solo lado. O sea, para que este seno de alfa quede en un solo lado, en un solo miembro, pasa en lugar del 20.62 y el 20.62 pasa en lugar del seno de alfa. Hagan de cuenta que intercambiamos la posición de estas variables. Por lo tanto, seno de alfa queda acá, el 5 queda en el lugar en el que está y abajo ya tendríamos 20.62. ¿Sale? Hagan de cuenta que intercambiamos la posición y este seno de 90 que estaba abajo pasa a multiplicar a 5. ¿Sale? Entonces ya tendríamos 5 por seno de 90. Vamos a poner acá 5 por seno de 90 grados. Veamos cuánto nos da eso. 5 por seno de 90. Agarramos la calculadora, ponemos 5 por seno de 90. Y esto nos da 5. Entonces hacemos la división en nuestra calculadora 5 por 20.62. 5, perdón, entre 20.62. Y eso nos da 0.2424. ¿Sale? Este 4 incluso podemos redondearlo. O bien podemos ponerlo nada más como 0.242. Entonces ponemos aquí 0.242. Listo. Tenemos el seno de alfa es igual a 0.242. Pero quien realmente interesa no es el seno de alfa, sino alfa nada más. Entonces despejamos alfa y alfa va a ser igual al seno inverso. ¿De quién? Del valor que obtuve acá, que es 20.242. Este va dentro de acá, del argumento. Ahora sí, agarramos la calculadora, ponemos shift, ponemos seno. Ya nos aparece en esta calculadora seno a la menos 1. Eso quiere decir que es seno inverso. ¿Sale? ¿De quién? De 0.242. Sacamos este ángulo y el ángulo es de 14 grados. Entonces vamos a poner aquí 14 grados. 14 grados. Listo. Ya tengo entonces el valor del ángulo de la resultante. ¿Cuánto vale? 14 grados. Vale. Pero ojo, no es el que estamos buscando el general. Es el de la resultante, pero que está comprendido en el triángulo que está acá. Porque si ustedes analizan lo que les dije. ¿Qué ángulo es el que realmente estoy buscando? Este, miren, lo voy a poner incluso de color verde para que lo vean ustedes. El ángulo que yo estoy buscando es este que sale de acá, o bien este que está acá, con respecto a la horizontal. O sea, es de aquí hasta acá. Lo vuelvo a poner más grande para que lo vean. El ángulo que estoy buscando es el que sale de acá hacia la horizontal, hacia el eje. Ya encontré cuál. El que acabo de encontrar es este pedazo. El que está comprendido entre el vector verde y el vector azul. Ahí está, miren. Lo vuelvo a poner otra vez. ¿Cuál es el que encontramos? Alfa. ¿Y alfa quién es? Del verde al azul. Entonces, si ya encontré del verde al azul que me dio 14 grados, ¿Qué me falta para poder llegar a la horizontal? ¿Qué es lo que falta? 37 grados. El vector que está acá abajo, el azul. ¿Sale? Entonces vamos a sumar los 14, se los vamos a sumar a los 37. Entonces simplemente vamos a hacer que el ángulo, el ángulo total, le podemos poner otro nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, beta. Beta va a ser igual a la suma del alfa más los 37, sí, 37 grados del vector azul. Entonces, ¿Cuánto vale alfa? Alfa nos dimos, nos dimos cuenta que vale 14, 14 más 37. Esto vamos a hacer la suma, 14 más 37, para que veamos cuánto nos da 14 y 37, nos da 51 y 51 grados. Es el ángulo de la, del vector resultante, el que queríamos encontrar. Listo, chicos. Ahora sí, ¿Cuál es el vector de la resultante? Lo que obtuvimos acá, 20.62 newtons, con un ángulo de 51 grados. Y con eso terminamos el problema mediante el método del triángulo. Este método que hicimos es el método del triángulo. ¿Sale? Este es el método del triángulo. Empleando ley de senos y empleando ley de cosenos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Los escucho. ¿Queda claro esa parte? Ok. Por ahí se agregó alguien más, Jonathan Pineda. ¿Quién es Jonathan Pineda? José Abiel. Ah, José Abiel. Ok. Bueno. Ahora, ojo, este es un método, que es el método del triángulo, que es justamente el que les quise explicar ayer. Y no sé si le captaron. Ahí me dijeron ustedes que tuvieron algunas dudas. Es exactamente el mismo método. ¿En qué consiste el método del triángulo? En formar un triángulo. ¿Sale? Agarrar un triángulo y resolverlo por ley de cosenos y ley de senos. O al revés, ley de senos y ley de cosenos. Vean qué pasa si lo hacemos con el método que empezamos a ver al principio, que fue el método de descomposición de vectores. Miren, voy a copiar este mismo de acá, porque es el mismo que vamos a trabajar. Fíjense ustedes la diferencia. Fíjense ustedes la diferencia. Voy a agregar, voy a agarrar aquí, voy a pegar el vector. Solamente que voy a quitar este. Por ahora lo voy a quitar. No lo necesito el vector verde, porque lo voy a encontrar de otra manera. Ahí está. Inicialmente el problema era así. El vector rojo vale 5, el vector azul vale 20, el ángulo es de 53 grados, el otro es de 37. Y entonces lo que yo hago es lo siguiente. Voy a buscar sus componentes tanto horizontal como la componente vertical del vector azul. Entonces, quiere decir que el vector azul se va a descomponer en dos. Uno que va a ir así. ¿Sale? Ya lo puse por acá. Y el otro que va a ir hacia arriba. ¿Sale? Ustedes pueden decirme, profe, ¿a qué distancia tengo que ponerlo con el de arriba? Pues hasta que forme su triángulo. Ahí forma el triángulo, ya lo muevo al eje. ¿Sale? Ahí está. Ya lo pongo este tamaño, porque de ese tamaño va a ser. Lo mismo hago con el rojo. Uno va a ir del lado horizontal. Me voy a acercar un poco más. Uno va a ir del lado horizontal, pero ojo, va a la izquierda. Acuérdense que cuando va a la izquierda es negativo. Y otro pedazo va a ir para arriba. ¿Hacia dónde tiene que alcanzar? Pues hasta que toque, ¿sale? Hasta que toque a este triángulo. Entonces, este lo puedo hacer un poquito más para atrás. Ahí. Y este ya lo pasaría de color rojo. Y ya tendríamos nosotros los, las dos componentes. Y ya después ya lo regreso al eje del de Y. Acuérdense que el eje de arriba es el eje Y. Lo de arriba es positivo. Lo que esté abajo es negativo. ¿Sale? Si se dan cuenta, hasta ahorita no tenemos nada hacia abajo. Todo está hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí tenemos positivo. Y del otro lado tenemos negativo. ¿Sale? Todo de acá va a ser negativo. Para acá. Entonces ya tenemos positivo, negativo, positivo y negativo también en la parte de abajo. Ahora, ¿Qué es lo que, lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es multiplicar, por ejemplo, el valor de la magnitud por el coseno del ángulo. Es decir, voy a venir por acá y voy a hacer lo siguiente. Para encontrar el lado azul horizontal, acuérdense que es el vector A en su componente X. Va a ser igual a lo que yo tengo en la magnitud, es decir, a 20, 20 newtons por el coseno de 37 grados. ¿Cuánto me da esto? 20 por el coseno de 37 grados. Me va a dar 37 grados. Esto me da 15.97. Entonces voy a poner aquí 15.97. ¿Y esto qué son? Newtons. Entonces, ahí ya tengo la componente horizontal. Ojo, con esto ya tengo la componente horizontal. Ahora me queda encontrar la componente vertical, es decir, el vector azul que está hacia arriba. Para eso, en vez de X, pues le voy a poner Y y va a ser 20 newtons por seno de 37. ¿Sale? Seno de 37. Ahora vengo para acá y agarro 20 por seno de 37 grados. Y eso me da un valor de 12.03. Este 3 lo podemos redondear así a 4, ¿No? Para que quede 12.04. Ya tendríamos aquí 12.04 newtons. Ahí está. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos las dos componentes. Ponemos para acá y ya ponemos aquí al ladito su componente horizontal y su componente vertical. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el vector B. Exactamente lo mismo. ¿Cuánto va a valer, por ejemplo, B en X? Ponemos aquí B en X. Ponemos el valor de la magnitud, que serían 5, por el coseno de 53 grados. ¿Ok? Sería coseno. Coseno de 53 grados. Vamos a la calculadora y ponemos 5 por coseno de 53. Eso nos da 3.009. O lo podemos dejar como 3.01. O bien como 3 cerrado. Como ustedes quieran. Vamos a dejar como 3 nada más. ¿Sale? 3 newtons. Entonces ya tenemos ahora el valor de B en X. Vamos ahora con B en Y. B en Y. Lo único que vamos a cambiar, en vez de poner coseno, vamos a poner seno. ¿Sale? Borramos este 3 y ponemos ahora en la calculadora 5 por seno de 53 grados. Ok. Hacemos la multiplicación. Y eso nos da 3.99. Este lo vamos a redondear a 4. ¿Sale? Entonces vamos a dejar como 4 newtons. Ahí está. Ya tenemos la componente vertical. Y listo. Hasta este momento yo ya tengo las dos componentes. Tanto la componente en X como las componentes en Y. Ok. Teniendo esta parte es un poco más, es un poco más sencillo poder resolverlo porque nada más vamos a, digamos, a darnos cuenta quiénes están en X y quiénes están en Y. Si están sumando o están restando dependiendo la posición que tengan en el plano cartesiano. Es decir, por ejemplo, voy a borrar esto por acá. Busco y hago la sumatoria. ¿Sale? Voy a hacer la sumatoria. Por aquí está el símbolo de sumatoria de todas las fuerzas que están en X. ¿Sale? O los componentes que tengamos en X. El azul, que es AX, esta que obtuvimos acá, es positiva porque está sobre el lado positivo. Entonces esa la vamos a dejar como está, 15.97. 15.97. ¿Sale? Esos 15.97 newtons los vamos a restar con el rojo. ¿Por qué lo vamos a restar con el rojo? Porque este rojo de acá, que es el VX, va hacia el lado izquierdo. Entonces como está hacia la dirección negativa, la tenemos que restar. Le vamos a restar ¿Cuánto? Lo que vale VX. VX vale 3. Entonces vamos a quitarle 3 newtons. Y vamos a ver cuánto nos da. Los 15.97, le quitamos 3. Esto nos va a dar 12.97 newtons. ¿Sale? Ahí tenemos entonces la primer componente horizontal en X. Listo. Vamos a hacer lo mismo con Y. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con Y. En Y, si nos damos cuenta, no se restan porque las dos van para arriba. Si las dos van para arriba, se tienen que sumar. Entonces vamos a sumar a tanto al vector azul, que va hacia arriba, como el vector rojo que va hacia arriba. Es decir, vamos a sumar los 12.04 .04 con los 4 newtons de acá. Ok. Entonces 12 más 4 nos darían 16 y eso sería 16.04. Ok. Entonces listo. Ya tenemos la sumatoria de ambos. Tanto la de X como la de Y. Si se dan cuenta, ya nos quedan nada más una componente en X y una componente en Y. A esa le vamos a sacar nosotros el teorema de Pitágoras para encontrar la resultante. Es decir, la fuerza resultante va a ser igual, vean, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados. Es decir, vamos a sumar primero al que esté en X. Aquí podemos sumarla como quiera, porque como son sumas, no importa a quién sumemos primero. Entonces vamos a agarrar 12.97 y la vamos a elevar al cuadrado. Más los 16.04. Entonces venimos acá y ponemos 16.04 y también los elevamos al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada a la suma de estos. Vamos a ver cuánto da. 12.97 lo elevamos al cuadrado. Eso nos da 168.2209. A ese le vamos a sumar 16.04 también elevado al cuadrado. Y eso nos da un total de 425.50. A eso que acabamos de obtener de 425.50 le sacamos raíz cuadrada. Y eso nos da un valor de 20.62. ¿Vale? 20.62. Vamos a sacar 20.62 newtons. Copiamos y pegamos y listo. Hemos obtenido la fuerza resultante. Pregunta. ¿Será que coincide con el anterior de la resultante? ¿Cuánto nos dio la anterior? Miren, 20.62. Nos da lo mismo. Entonces quiere decir que el método que estamos haciendo también es válido. Nos dio exactamente el mismo valor. ¿Cómo obtenemos el ángulo en este método de descomposición de vectores? Agarramos nosotros y ponemos, como le llamamos beta a ese ángulo. Le vamos a poner beta es igual a la tangente a la menos 1. ¿De quién? De y sobre x. ¿Cuánto nos dio en y? En y nos dio 16.04. 16.04. ¿Y cuánto nos dio en x? Nos dio 12.97. Hacemos la división. Vamos a agarrar en la calculadora y ponemos 16.04. Y lo dividimos entre 12.97. Y eso nos da un valor de 1.23. Ponemos shift tangente de lo que nos acaba de dar. Con que ustedes pongan la tecla and se guarde el valor obtenido un paso atrás. Y nos da un valor de 51.04. ¿Ok? 51.04 grados. Entonces ponemos aquí el valor 51.04 grados. ¿Ok? Entonces ponemos acá, pegamos acá y tenemos entonces el valor del ángulo de la resultante. ¿Cuánto nos dio a nosotros en el otro método? Nos dio 51 grados. Prácticamente es una diferencia de .04 grados que casi no es nada. Entonces ahí tenemos, chicos, dos métodos de hacerlo. Por el método del triángulo y por el método de descomposición de vectores. ¿Qué método se les hizo más fácil, chicos? Lo escucho. ¿Alguna duda? Díganme, lo escucho, los atiendo. Valeria, Tamara, Sara. No, la verdad, profe, es que ya me hice bola. ¿Por qué? Porque ya estábamos bien con su último ejemplo y otra vez. Hay que toda la sinceridad. Ok, pero acuérdense que este método ya lo habíamos visto. Se los di como introducción. Yo también hice bola. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a tener que seguir haciendo más y más ejemplos para que quede claro. ¿Sale? ¿Está, chicos? Ok. Mañana hacemos otros dos más para que vaya quedando claro. ¿Sale? Bueno, chicos. Entonces, nos vemos mañana, por favor. Y este, tengamos una bonita tarde. Adiós. Hasta mañana, profe. Mañana. Gracias.